¿Cómo son los principios y valores? En nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. Como partido, somos un movimiento que lucha por la libertad, justicia social, igualdad y la solidaridad en nuestro país y en el mundo. Nuestra meta es la paz, en la que puedan realizarse los valores fundamentales, en el que cada individuo pueda vivir una vida plena, desarrollando su personalidad y sus capacidades, en el que los derechos humanos y civiles estén amparados en el marco de una sociedad democrática. Del mismo modo, las características propias de los valores, la importancia, pueden variar dependiendo del contexto, pero todos comparten puntos importantes en nuestra vida a lo largo de la misma. Pueden cambiar según la experiencia, según su jerarquía, pero la satisfacción al practicarlos y al vivir conforme a nuestras creencias. Los valores humanos de cada persona son aquellos que nos guían a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones, e incluso en nuestra lista de prioridad y colectivamente, nos ayudan a avanzar como una sociedad y a la vez mejorar nuestra seguridad social, que es un rol fundamental en la constitución de una sociedad integrada, ya que es el regulador de las asimetrías sociales. Los esquemas de protección social promueven el ejercicio de acciones colectivas y condiciones necesarias para que aquella persona tenga una forma permanente o temporal que pueda desenvolverse de una forma adecuada en su vida cotidiana y de relación, sino también vivir en un ambiente adecuado a su realidad y con oportunidades diversas que le faciliten el desarrollo intelectual, que cuente con un acceso apropiado a la recreación y puede ejercer sus derechos en plenitud. En sentido, la seguridad social juega un rol fundamental en la construcción de una sociedad integrada y equitativa, ya que es el regulador de asimetrías sociales. La seguridad social no se ocupa de imponer conductas individuales e índole ética o moral, sino de promover acciones colectivas que conduzcan a crear las condiciones necesarias para que todas las personas puedan desenvolverse en forma adecuada en su vida diaria y desarrollar intelectualmente al máximo sus posibilidades. De usted mi mayor, muchas gracias.